Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de La Nicoleta En el video de hoy vamos a estar hablando de un hilo que hizo Phil en Twitter Hablando de los nuevos métodos de quema en Origin Vamos a ver que incluye a las runas, a los amuletos Así que hoy vamos a estar leyendo ese hilo y analizando si el SLP se va a la luna Por favor que se vaya a la luna Quédense en este video para enterarse que fue lo que dijo Nos encontramos entonces en el hilo el cual habló Phil Hoy fue un día bastante movido en Twitter de noticias Se habló de la Season 21, en el video de ayer hablamos sobre esto Hoy a la mañana vamos a estar hablando un poco de que fue lo que dijo Phil Y también hubo actualización sobre el robo de Ronin Así que a Ronin, así que esténse atentos al canal Les invito a suscribirse ahí para no perderse ningún video Y vamos a arrancar entonces con este hilo El primer tweet como introducción dice Nuestro pensamiento sobre el equilibrio de la economía del SLP La elaboración de NFT de runas y encantos NFT Será una adición significativa a la utilidad del SLP Como muchos de ustedes saben ahora Las runas y los encantos son esenciales en Origin Como sabemos, para craftear estas runas y estos encantos Vamos a necesitar tanto Moonshards Como conocemos en el juego hoy en día Ya podemos saber que utilidad tienen Bueno, eso va a ser lo que nosotros vamos a tener que craftear con SLP Para generar las runas y generar los encantos Hoy en día claramente no hay SLP generado en el juego Por lo tanto solo con Moonshards ya se puede craftear Pero este concepto de los Moonshards, este token in-game Está creado para que no sea literalmente un pay to win Y uno tenga que poder jugar para poder crear esas runas Claramente después va a existir un marketplace de runas dentro del ecosistema de Origin Entonces ahí también se van a poder conseguir Pero es importante que la gente que decida craftear y no tenga tanto poder adquisitivo como para comprarlas Va a tener que hacerlo de esta manera Para crear las versiones avanzadas Los jugadores deberán usar una combinación de SLP y Moonshards Obtenidos para crearlas, algunas runas y amuletos Aún se podrán fabricar únicamente con ingredientes de Moonshards Esto que les venía comentando recién Los amuletos y runas que requieren SLP para fabricarse Serán elegibles para agunearse en NFT Y comercializarse en el mercado La elaboración de runas y encantos NFT será la utilidad más importante a corto plazo para el SLP Sin embargo hay otras características en la hoja de ruta que contribuirán aún más a equilibrar la economía Y acá es el roadmap Bien que hablan ellos de Origin Todavía no hay fechas Pero acá van a ver que es el roadmap Les voy a estar dejando el link en la descripción para que lo puedan leer ustedes Está todo en inglés Simplemente un clic derecho y traducirlo en español Van a poder entender todo perfectamente Pero por ejemplo Acá vamos a ir viendo Cómo es que ellos piensan Ir introduciendo algunos de estos métodos de quema Y cada título tiene su descripción Y además se puede leer Tiene una ampliación de la info Uno de ellos es Axie Body Part Accessories Sería accesorios de las partes del cuerpo del Axie Donde los jugadores pueden obtener cosméticos NFT Que sus Axies puedan usar a través de la liberación de Axies Solo un recordatorio de que Axie Como está en algunos conceptos que están en inglés Empiezo a leer y después me doy cuenta que tengo traducido Entonces les pido perdón por eso Dice que solo un recordatorio de que la liberación de Axies Contribuye directamente al uso de SLP Cuanto más Axies sean liberados Más demanda de Axies Más reproducción Más SLP quemado Bien Lamentablemente la recompensa que le dan a uno Por liberar un Axie no es muy grande Entonces por eso no ha habido Tanta liberación de Axie Quizás como se esperaba En el futuro A medida que presentemos los sistemas de compra Desde la aplicación También nos gustaría permitir Que los jugadores compren cosméticos Directamente usando SLP La otra característica principal De la que probablemente ya hayan oído hablar Mucho antes Es la actualización de Axie Aquí es donde se pueden actualizar Body parts Partes del cuerpo Probablemente usando una combinación De recursos únicos De la liberación de Axie Jugando el juego Y SLP directamente Estas son algunas cosas De las características que estamos analizando Que ayudarán a equilibrar la economía del SLP Pero por supuesto hay infinitas más ideas Por favor Haganos saber cualquiera de sus ideas Y comentarios Descargo de responsabilidad Tenga en cuenta que todo lo que se describe aquí No debe tomarse como un consejo financiero Las prioridades de desarrollo Las hojas de ruta Y las características Están sujetas a cambios En función de investigación Tracción La atracción Los comentarios de la comunidad Y una mirada de otros factores Bien Porque para ahí en el roadmap Hay algunas cosas que inducen O él acá está hablando de la liberación No significa que todos vayan a liberar Axie En este momento Sino que es una sugerencia Y recuerda que Que forma parte de Como ayudar Al valor del SLP Bien A estas cosas Que se le podría agregar también Más allá de cosméticos A las partes Se le podría agregar Emoticonos Bien Son cosas que Que se traen también De otros juegos Que por ejemplo El Clash Royale Que es un juego Hiper Hiper popular Y se pueden tomar Claramente Ideas De juegos que han triunfado No necesariamente Sky Mavis Tiene que plantear Un juego Hiper nuevo Hiper innovador Si hay cosas que funcionan Y está probado Que funcionan Tranquilamente Se pueden traer al juego Y adaptarlas Si es que así sea Hay muchísimos ejemplos De juegos de cartas Hearthstone Legend of Lunaterra Magic En donde hay muchísimas cosas Que han funcionado Entonces Nada Creo que es una buena propuesta Que va a aportar bastante Al valor del SLP Creo que con Origin Se espera que estos métodos de quema Estén Porque la realidad es que Con las B2 Nunca existió un método de quema Más que el Braiding Entonces en Origin Si o si tiene que existir Porque ya tenemos Un antecedente El cual prueba Que sin métodos de quema El valor del token Se va a ir al piso Entonces Me parece bien Que estén pensando en esto La verdad que Después de unas semanas Bastante tormentosas Que estén empezando A proponer ideas Y cosas positivas Para el juego Me parece que está Bastante bien Hoy a la mañana Tuvimos un parche en Origin Corrigiendo algunas cosas Así que Nada Que Caimami se ponga Las manos a la obra Que corrija O no que corrija Pero que Nada de eso Que pongan las manos a la obra Que los errores que hizo Ya lo cometió Pero que ahora en más De ahora en adelante Tienen que venir cosas positivas La comunidad La verdad es que No está de los mejores sumedores Entonces Que saquen noticias positivas Que Que se muestre Que se demuestre Que están trabajando Para sacar el mejor producto Para la gente Y nada Hasta acá llega el video de hoy Los invito a ustedes A dejar su me gusta A suscribirse Si les gustó el video Va a haber unos próximos Sacamos video todos los días Y hacemos stream también en Twitch Todos los días Así que si tienen ganas De pasarse por ahí Y tirar su follow También se super agradece Nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao